¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes amigos? Aquí saludando a Jorge Braga cada semana en tu programa en la zona de combate. Tenemos muchísimas noticias que compartir con todos ustedes y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera entrega de la zona de combate. Iniciamos. Pues la primera noticia que tenemos es que del 3 al 5 de abril se llevó a cabo el estatal de la Condeva en la cual nuestro buen amigo el profesor Manuel Lara, el director general de las escuelas largas, nos comenta que se están llevando por tercera ocasión consecutiva el primer lugar por escuelas. Pues muchas felicidades y mucho éxito a todos los seleccionados en este proceso estatal de la Condeva. Y estamos muy entusiasmados porque este 4 de abril nuestro gran amigo el multicampeón Shannon Rich estará enfrentando a un durísimo oponente a Travis Fulton experimentado con más de 300 combates registrados en Sherdog. Y pues estamos muy entusiasmados pero estamos seguros que nuestro gran amigo Shannon Rich va a salir con ese triunfo. Adelante Shannon. Y seguimos con las noticias amigos. El próximo 18 de mayo se va a llevar a cabo el torneo King of the Mat en León, Guanajuato. Va a ser gui y no gui. No se lo pierdan. Regístrense. Visiten la página www.kotm.mx y regístrense a este gran torneo. Participen. No se lo pierdan. Pues muy bien. Una triste noticia la que nos enteramos este pasado 31 de marzo del lamentable fallecimiento del atleta Mateus Fernández allí en Amazonas en un evento de MMA. Se ha especulado muchísimo. Se decía que fue por los golpes que había recibido en el combate. Luego se dijo que fue por un paro cambiato. Tenemos que tomar en cuenta de que el deporte de las afermaciales mixtas es un deporte muy seguro en el que se enfrentan atletas perfectamente bien entrenados y regulados. Hay una comisión médica que los regula. Por lo tanto, realmente este fallecimiento fue lamentable, pero no tuvo que ver por el combate, sino que se especula y lo queremos mantener en esos términos, que es una especulación. Se han estado dando algunas informaciones, pero se especula que él fallece por una sobredosis de alguna enervante. Cualquiera de los casos es lamentable enterarnos del fallecimiento de un atleta, de un muchacho que estaba en la flor de la vida y que tenía muchas esperanzas de ser un gran campeón. Le enviamos a toda la familia nuestras condolencias y les deseamos una pronta recuperación por este difícil trance. Pues muy bien amigos, el próximo 20 de abril se va a llevar a cabo el torneo de artes marciales mixtas allá en Ciudad del Carmen, Furia y Titanes en su séptima edición, en la que va a estar esterilizando el combate Martín Dawson de San Pedro Belice enfrentando a Julio Ramírez el mutante. Y también va a haber un enfrentamiento entre Jail, la cobra Ramírez enfrentando a Carlos el bad boy. No se pierdan este evento, próximo 20 de abril ahí en Ciudad del Carmen. Amigos, nos sentimos muy contentos de compartir con todos ustedes esta gran noticia, la atleta mexicana Sarai Orozco, que es la primera mujer mexicana en competir en Rising, ahí en Tokio. Va a ser, va a enfrentar una dura oponente a Shinju Nozawa Eau Claire de Estados Unidos y le deseamos todos los éxitos a Sarai en este gran enfrentamiento que va a ser el próximo 21 de abril ahí en Tokio. Pues amigos, continuamos. No se pierdan, por favor, los highlights que nos está compartiendo Zona Mateo de Legacy 10. Vayan a la página de Zona Mateo, por favor, vean este video, no se lo pierdan. Una grandísima edición de por parte de nuestro amigo Bernardo, que nos comparte este video especial conmemorando a Legacy 10. Denle like a ese video y compartan, por favor. Amigos, pues esta es una super noticia. No se pueden perder este gran seminario con el gran Master Shin Han-shik, el director, presidente y fundador de la Washington Moodle Wong, y que va a venir a visitar la ciudad de media de Yucatán para un congreso internacional de Jaquiro, en el que vamos a tener invitados a profesores de Colombia, a todos los profesores de México. Vamos a tener también un invitado especial que va a traer Gamazo Shin. Por Colombia va a estar viniendo el representante internacional de este país, que es el profesor, el maestro Gustavo Frontal, que va a estar acompañado con todos nosotros. Invitamos a toda la comunidad que le gusta, la defensa personal, específicamente en el Jaquiro, y los invitamos a que participen. Va a ser el 15 y 16 de junio en media. Regístrense con anticipación, mándennos, si quieren ustedes participar, envíenos a través de este video sus preguntas y nosotros les daremos toda la información de manera puntual para que participen con el Gamazo Shin. Y le enviamos un fuerte saludo al atleta de origen, o sea, yucateco David Cruz, que va a estar participando este fin de semana en el Kaiwan Profesional, ahí en la Arena Oasis, en Cancún, Quintana Roo. Él es atleta representante del gimnasio Mahmood Mérida Siam 1. Le enviamos un fuerte saludo y les deseamos todos los éxitos en este enfrentamiento internacional. Amigos, les tengo una grandísima noticia para todos los que les gustan las artes marciales mixtas y el Jiu Jitsu. Vamos a tener de visita aquí en Yucatán al campeón de origen brasileño Diego López. Va a venir a dar un seminario aquí a Mérida los días 3 y 4 de mayo. Participen, compartan, inviten a todos sus amigos. No se pierdan este gran seminario con este gran campeón. Y el profesor Yoquiña va a estar dando seminario ahí en Oaxaca con nuestro gran amigo el profesor Hashín Cortés. Le enviamos un fuerte saludo a todos los atletas oaxaqueños. Aprovechen este seminario. Que tengan todos los éxitos del mundo. Saludos a todos por allá. No se lo pierdan. El seminario con el profesor Jorge Araujo. Yoquiña en Oaxaca este sábado 6 de abril. Bueno amigos, pasando a temas de orden internacional. ¿Qué les pareció el retiro prematuro del campeón, doble campeón de UFC, Conor McGregor, que anunció su retiro la semana pasada, específicamente el 31 de marzo? Y a partir de ese momento inició un intercambio de Twitters entre él y Gabino un magóbedo, en el que se dijeron de todo. Incluso Conor McGregor le llama a la esposa de Kabir. Oye, mire, tienes a tu esposa que es una toalla. Pero bueno, se calentaron los ánimos entre ambos. Pero entre todo esto, parece ser que ha surgido una nueva noticia. Conor McGregor pidió disculpas por su comportamiento y anuncia que no se puede despegar del amor de su vida, que son las artes marciales mixtas, y anuncia su próximo regreso al octágono. Excelente noticia. Conor McGregor y Gabino un magóbedo. Posiblemente estemos viendo la próxima revancha entre ambos. Pues muy bien, seguimos con noticias del UFC. Este 13 de abril no se pueden perder un super combate en el UFC 236, en el que vamos a ver al peleador de origen mexicano, Kevin Gastelum, enfrentando a Israel Adensalia por el título. Y vamos a ver también al campeón esterilizando la pelea. Max Holloway enfrentando a Dustin Poirier. Es una super cartelera, no se la pierdan. Próximo 13 de abril, UFC 236. Y seguimos con noticias del UFC, pero en esta ocasión va a ser el UFC 237, en el que vamos a ver unas super peleas. Es una super cartelera. Vamos a ver a José Aldo enfrentando a Volkanovski y va a ser un durísimo combate para el campeón del pueblo ahí en Brasil. También vamos a ver a Rosna Mayunas enfrentando a Bart Estaca, Jessica Andrade. Uy, durísimo combate. Yo estoy con Rosna Mayunas. Ella va a quedarse con el título. Todo mi corazón para esa gran campeona. Y también vamos a ver a Canionier enfrentando a Anderson Silva, la araña, en este UFC 237. No se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Pues muy bien amigos, antes de despedirnos, muchísimos saludos para muchos grandes amigos, entre ellos el profesor José Augusto López, también para el profesor Manuel Lada, para su amigo Víctor Pérez Barrera. También un gran saludo hasta Cozumena, nuestro gran amigo, el profesor Raúl Canto. Y quiero invitarlos a que se integren a la práctica del arte marcial en dos academias que recomendamos mucho. Una de ellas es la del profesor Luis Kangu, que es Combat Jiu Jitsu Academy, que está ahí por Chengu. Y también a otra gran escuela, la de nuestro gran amigo, el profesor Adit Chikani, que visite su página, Doyan Chikani, y en Facebook. Y ahí van a encontrar toda la información. También nos invitamos a que se integren en las escuelas del profesor José Augusto López, el Colegio Mexicano del Taekwondo, las Academias Tigres. Participen, vienen a sus hijos y también acuérdense que tenemos una promoción especial en nuestra Academia Central, en la que todas las damas que den la información de que escucharon esta promoción aquí, van a recibir un mes de entrenamiento completamente gratis. Inscripción y primera mensualidad completamente gratis. Reporten este video y los vamos a recibir con mucho gusto en estas Academias. Pues nos despedimos amigos, no sin antes recordarles que es muy importante su participación. Coméntenos qué les parece estos videos, díganos qué quieren que comentemos, las noticias, a qué escuela quieren que visitemos. Invítenos a sus Academias para que vayamos allá a hacer algunos reportes y también compartan, denle like a este video y sigan la página en la zona de combate. Nos vemos la próxima semana. ¡Os!